Hola, horquito. Dile hola a la cámara. Help me, help me. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Está loca, me quiere comer a besos. Dios! Hostia, perdón. Te ataron la cabecita, mi cielo. Es un video, vas a ver. Claro. Maquillaje. Prost. Prost. Muy bien, muy bien. Por favor. Háblenla antes, por favor. Felicidades. ¿Qué se pediste? No se dice. 24, 23, 23 y medio. Qué dos hijos más guapos que tengo. Este es el mayor y esta es la pequeña. Este es el mayor y esta es la pequeña. ¿Qué? Y el papi aquí. Viola. Mi nombre. Madre mía. Tiene dos cosas que se roba. Un saludo. Hay un saludo. Una vez más. Un saludo. A todos mis fans que me sienten y me escuchan desde México, les mando un saludo y que sepan que les sigo viendo y les sigo queriendo, aquí canto mis canciones. Esto es mi carro, nena, y yo subo las nenas. Vamos, venga, subete, pero písale un poco, es un video, Beto, Beto Guadalupe, Lupe, hola Lupe, hola Lupe, mira Lupe la cámara, vas a sacar la foto si me estás dormido los brazos, con mucho cariño para ti, con todo el amor y la ilusión, para ti, María, eres fantástica, nosotros somos tus amigos, mira este. Te queremos. Bueno, di tutti i frutti, di tutti i frutti, tutti i frutti. Esa es la que falta.